El gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega accedió el miércoles a excarcelar a todos los opositores detenidos en un máximo de 90 días, para desbloquear el diálogo con la oposición, suspendido tras la represión de manifestantes el pasado fin de semana. El gobierno ya puso en libertad a 162 detenidos, quienes han pasado al régimen de arresto domiciliar y otras modalidades. Se desconoce, sin embargo, el número de presos que ahora serán excarcelados, ya que familiares publicaron una lista de 807 detenidos, el gobierno estima unos 350 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 647. Gobierno y oposición tienen previsto reanudar el jueves las negociaciones para poner fin a un conflicto que estalló en abril pasado con protestas duramente reprimidas, con un saldo de 325 muertos, 2.000 heridos y 52.000 exiliados, según ONGs de Derechos Humanos.